Nace 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 Black Angel Pronto aquí en la República Dominicana espérame un año en octubre que vamos a estar tirándonos de mitas fuertes para la radio, desde allá, el promotor, Kenny, the master, man. You know how we do it, nigga, we're killing the fucking competencia, cabrón. Eso no ha pasado nada, ahora es que vamos a meter manos de aduro, nosotros venimos con un par de proyectos heavy, que las vamos a cocinar aquí, tú sabes, en el horno, en el horno cibernético, porque ahora queremos venir ahora en otro flow, tú viste que yo debajo de la tele de Gilberto, pero ahora ya venimos con una vaina más heavy, entiendes, viveroniano y todo, pero que eso le importe, porque yo hasta con los pies hago pizza, tú no me interesa. Ey, espera, en pronto tú vas a hacer un proyecto que va a acabar con todas estas pendejas, oyeron, vamos a estar modernizando el género, ahora sí, en Belén, en octubre, Black Angel, Dark Heaven, Anipo aquí, ya tú sabes, los controles, vamos a estar emocionando. Y después nos vamos a poner los niños para allá también heavy, llevarle al público a nosotros también allá, lo que está pasando en República Dominicana, que tú sabes que aquí no hay problema con nadie, todo el mundo unido, porque somos una casa latina, y nosotros éramos minoría antes, pero ya, gracias a Dios, somos mayoría en Estados Unidos y en muchos lugares donde estamos yendo, o sea que las razas latinas, que es la que vale, estamos todos juntos, Boricua, Dominicano, Mexicano, y toda la gente que habla de habla hispana, que no se digan más, que los que vienen muchos proyectos de Nipo y de Spana Angel, de Black Angel, y que no se digan más. Ya tú sabes, cabrón. Salud de la justicia. ¿Ya he oído eso? Ajá. ¡Block, block! Yeah. E-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K Gracias.